Este corazón gris Y es que es tan gris desde que te marchaste Pregunta el corazón que sucedió Atenuaste una luz Y un laberinto me rodó Cuando parecía tan absurda La idea de perder tu amor Atenuaste una luz Y un laberinto me rodó Cuando parecía tan absurda La idea de perder tu amor Cualquier poesía te queda perfecta Sigo tu sombra en la habitación Y aunque era fácil borrar tu recuerdo Pero hoy vuelvo el eco de tu voz Atenuaste una luz Y un laberinto me rodó Cuando parecía tan absurda Y un laberinto me rodó 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 Y una luz Y tomó un laberinto me rodó Y no me dejes ir Es la verdad Me arrematas La razón para seguir Corazón Oh, existe Un refugio donde quepa todo ese dolor Oh, 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 oh Corazón Oh, 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 oh